En los días previos a la feria hubo ahí unos problemitas con algunas organizaciones sociales que estaban ahí haciendo el ruido, entonces pues de alguna manera se otorgaron los espacios para estas personas que no cubrieron en su totalidad el pago que se había tomado. Bueno, tenemos ahí algunos nombres, principalmente la familia de los monarques que son los valores y espacios de los monarquínicos que organizan el déficit un poquito. Que ese tipo de recursos es aunado a que no se llegaban a vender algunos puestos también. Todo eso es un robador. Son las causas por las cuales de alguna manera no se logró llegar a la meta de los recaudados que eran de los... El acta de cabildo de esta fecha que estamos presentando está un anexo de esta información donde va a quedar ya sentado para que en el próximo año pues se tomen en cuenta también estos antecedentes, ¿no? Pues el presentador en este año. Bueno, creo que sí está sentado bien en el acta de cabildo también en esta misma situación, pero lo mismo fue recurrente en este año también igual ustedes saben que son empresarios que de alguna manera hacen algún acuerdo al inicio, pero después pues se argumentan muchas cosas y esto que no se logró, por eso no se logró. Del espacio de los juegos mecánicos se dejaron de captar aproximadamente 300 mil pesos. Podemos decir que tanto como van a pagar, pues no, son aquí este... De alguna manera se tuvo que convenir con ellos y hacer alguna condonación con tal de dejar ya este asunto ya como un antecedente nada más de lo que se presentó este año. Gracias. Gracias.